Latina loca, tú eres una tortura Pero a mí me gusta mucho la aventura Mueve la cintura y tócame a tu manera Latina loca, yo también estoy seguro Que te gustaría ir suavemente duro Sí, 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 suavemente duro Latina loca Latina loca, tú eres una tortura Pero a mí me gusta mucho la aventura Mueve la cintura y tócame a tu manera Latina loca, yo también estoy seguro Que te gustaría ir suavemente duro Sí, 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 suavemente duro Baby, todo el día estoy pensando Pensando en ti Oye niño, te necesito Te necesito cerca de mí Sí, sí, cuando te vi en el bar Te quería encontrar un minuto Hablar contigo Y quería saber tu nombre, mujer Y si bailas conmigo Latina loca, tú eres una tortura Pero a mí me gusta mucho la aventura Mueve la cintura y tócame a tu manera Latina loca, yo también estoy seguro Que te gustaría ir suavemente duro Sí, 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 suavemente duro Ayer cuando te vi, tú estaba con él Te pides mirándome y me haces que sea infiel Baby, me engancha el sabor de tu piel Y haría lo bueno pasar por mis cuartos de hotel Te quiero hacer Toda cosa mala hasta el amanecer Apaga tu cel Te quiero hacer mi mujer Entrégame toda tu ser Sabes, sabes, sabes que te quiero Sin tu amor me muero Dime, decime más Tuya, tuya solamente Niño, para siempre me quitaste el corazón Latina loca, tú eres una tortura Pero a mí me gusta mucho la aventura Mueve la cintura y tócame a tu manera Latina loca, yo también estoy seguro Que te gustaría suavemente duro Sí, 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 suavemente duro Mueve la cintura y tócame a tu manera